Tómame la mano, si nadie me pronto me destino, ves Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me perteneces Mira en mis ojos, sin gracia, el color de sus cabellos Ves, y si son dorados, o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué Dices que tú estás, que lo perdes, dime por favor, porque su amor se muere Tómame la mano, si nadie me pronto me destino, ves Dime que me ama, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz Dime que me ama, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz Dice escrito está, que lo perderé, dime por favor, porque su amor se muere Dime que me ama, dame la esperanza, que me alcanza para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz ¡Muy! M